Jugamos bien, fuimos contundentes la verdad, después pudimos manejar el partido, creo que no tuvimos sobresalto, así que la verdad que venimos en una recha positiva y bueno, hay que salir de la misma manera. ¿Qué te satisface más como volante? ¿Que no hayan tenido peligro a nivel defensivo o que los tres de arriba conviertan? Sin duda que es importante ambas cosas, porque los delanteros están bien, Lautaro también está bien, porque en el día a día lo ves que está bien, que está motivado, esto es largo, lo vamos a necesitar a todos y sin duda que la línea 4 tuvo un partido bárbaro, jugaron muy bien, muy fino las tres líneas, no tuvimos sobresalto, la última que creo que estaba en Offside y Quiroga que por suerte tapó bien Darío, así que la verdad que nos vamos contentos, sabiendo que lo de la punta va a ser de disfrutarlo esta noche solo, porque ya mañana tenemos que pensar en juventud, que sin duda va a ser un partido durísimo. Te iba a preguntar, ¿importa juventud que viene o importa el momento de ustedes? No, no, importa el momento nuestro, sabemos que con este momento tenemos muchas más chances que si vendríamos mal, pero bueno, sabemos que es un gran rival, así que bueno, esperemos seguir de la misma forma, con esta rachita positiva que sin duda es muy importante, siete partidos que venimos con cuatro ganados, tres empatados, la verdad que es algo muy positivo y bueno, tenemos que seguir de la misma forma el viernes que viene. Me pareció hacer un partido correcto desde las pelotas paradas, desde los sectores donde jugamos, donde elegimos presionar, pero después es fútbol, cobró vida rápido, gracias a Dios, con Sapla habíamos hecho un partido mucho mejor en lo que es tenencia, control y posesión de la pelota, pero cobró otro tipo de vida el partido en una jugada, en donde los cabeceaban en el primer palo, empezamos perdiendo, empieza el segundo tiempo. Son partidos, los partidos cobran vida y hoy nos tocó cobrar vida a favor, y lo bueno que supimos manejar, creo que nos faltó en el segundo tiempo un poco más de control, a la vez ellos también salieron decididamente a presionarnos, un equipo que presiona más que Sapla, por eso también salió otro partido. Por eso es un personal tranquilo, sabiendo que somos fuertes, cualquiera sea la intención del partido, tratamos de leerlo y buscarlo mejor para nosotros. En el fútbol se disfruta muy poco la victoria, los momentos y ya empiezan a poner exámenes cerca, el otro examen es juventud, pero me imagino que en la intimidad del vestuario hay un deseo de revancha, una espina clavada con este rival. Sí, a la vez jugamos cuatro veces en poco tiempo, sabemos que lo vamos a recibir en la cancha, para la gente obviamente que va a ser importante una victoria, para nosotros también, para seguir creciendo, para seguir sacando diferencia y pensar en el primer objetivo que es la clasificación, pero también sabemos que tenemos que manejarlo, hay que ser paciente, hay que ser inteligente y saber que es un partido muy importante, nada más. Un partido con efectividad, un partido que se ganó claramente, creo que por ahí en el segundo tiempo seguimos un poquito la iniciativa de la gente de Concepción, que no nos lastimó, pero en cuanto a la entrega, en cuanto a lo que habíamos trabajado, muchas cosas de las que hicimos hoy salieron y salieron muy bien. Hace un tiempo soñabas con este ideal, este presente, ahora, ¿qué apuntás? No, y apuntamos, se cumplió la primera mitad de esta parte del campeonato, yo creo que con siete puntos por rueda, vos clasificás, nosotros hoy tenemos quince, sacamos siete y ocho puntos, así que podemos darnos la tranquilidad de que estamos por el buen camino y que podemos por ahí conseguir lo que queremos. Todos los partidos son importantes, el mismo de Sapla, cuando por ahí alguien se puso mal porque empatamos de local, sacamos un punto súper importante sobre la hora, le acortamos la distancia al equipo que hoy está con nosotros en la punta, así que todos los puntos se valoran.